Hola cracks, ¿cómo están? Les habla Ava07 y en este vídeo, como vieron en el título, veremos cómo completar todas las misiones épicas de la semana 5, temporada 7 de Fortnite. Son un total de 7 misiones que tenemos que completar, conseguiremos mucha experiencia, 30k por cada una, por lo tanto en este vídeo nos llevaremos 210k de XP, muy fácil y rápido. Pero antes recordarles a todos que usen el código AvaX en la tienda de Fortnite, de esta forma estarán ayudando muchísimo al canal chicos, así que váyanse a la tienda de objetos de Fortnite, apoyo a un creador y escriban mi código AvaX y acepta. Pero así continuando, vamos con la primera misión que nos dice, destroza equipamiento informático en estaciones de satélite o en complejo corriente. Pero que nada, les digo que no lo hagan por la parte de complejo corriente, porque además de que en esta ubicación siempre cae gente, ahora con esta misión va a caer mucha más gente, así que mejor lo hacen por la parte de estaciones de satélite. Y si no saben las ubicaciones de estaciones de satélite, no se preocupen que en su pantalla se estarán viendo todas y cada una de las ubicaciones de estaciones de satélite, se van a cualquiera de ellas y por ejemplo yo me vine a esta. Ahora lo siguiente sería simplemente meternos adentro de cualquiera de los edificios y fíjense que vamos a encontrar diferentes equipamientos informáticos, ustedes busquen sobre todo computadoras, pantallas o cosas así, mesas que vean ahí como con botones, nos ponemos a destrozar cualquiera de estos artículos y nos irá contando hasta llegar a un total de 3. Ahora vamos con la siguiente que nos dice, inflige daño a guardias de la OI. Para conseguir estos guardias de la OI, de hecho nos sirve la anterior ubicación, las anteriores ubicaciones de las estaciones de satélite, pero de todas maneras, por si tienen mala memoria, aquí les vuelvo a mostrar el mapa con todas las ubicaciones de estaciones de satélite. Se van a cualquiera de ellas y generalmente en cada una conseguimos alrededor de 3 guardias de la OI, le infligimos daño a 1 y como tiene todo el escudo, pues solo va a ser falta eliminar por así decirlo como a 1 y medio, y ya listo, completaremos esta misión. La siguiente nos dice, elimina a intrusos y no nos sirve con los guardias de la OI porque no son los intrusos como tal, sino que en este caso tendríamos que ver en el mapa, y esto cambia con cada partida así que tienen que tener mucho cuidado, tienen que ver en el mapa cuáles ubicaciones se marcan de color morado. Les recomiendo que no caigan en el autobús de batalla antes de ver cuáles ubicaciones tienen el color morado, y ya luego eligen cualquiera de las 3 porque suelen aparecer 3 por mapa. Ahora tenemos que lutear un poco, conseguir por lo menos un fusil de asalto o algo que podamos hacer daño desde lejos, como el fusil este típico de alienígenas. Entonces ahora miramos hacia arriba y siempre vamos a encontrar en estas ubicaciones moradas varios platillos voladores sobrevolando este área. Nos centramos en un platillo volador y le infligimos daño hasta que caiga en el piso. Cuando caiga en el piso va a salir uno de los intrusos, los que conducen estos ovnis o platillos voladores son los intrusos, entonces cuando salga le infligimos daño hasta eliminarlo, ya llevaríamos uno de dos, ahora hacemos lo mismo pero con otro platillo volador hasta tumbarlo en el piso, y volvemos a eliminar al conductor que es el intruso o el invasor, y listo, misión completada chicos. La siguiente nos dice inflige daño con armas alienígenas o de la OI. Para esta misión nos servirá lo que hicimos anteriormente de eliminar intrusos, porque fíjense que los intrusos estos nos botan esta arma que es como un rayo láser, algo así parecido. Estas serían las armas alienígenas. Pero las armas de la OI, para hacerlo más fácil, son las que encontramos en las estaciones satelitares. Así que aquí les dejo de nuevo todas las ubicaciones de estaciones de satélite. Se dan a cualquiera y aquí encontramos guardia CEO, los cuales si los eliminamos también nos dan armas de la OI. Pero además si nos ponemos a registrar cofres por aquí, hay unos cofres que son los cofres de la OI que también nos dan estas armas. Nos conseguimos un arma de la OI o alienígena de cualquiera de las formas que les enseñé anteriormente, y ya solo queda infligir 500 de daño con estas armas. Creo que nos sirve incluso el daño que le hagamos a los bugs, pero si no, pónganse a buscar enemigos y la completarán muy fácil. Siguiente nos dice, registra entregas de suministro. Esta misión no requiere ni explicación, pero si lo quieren hacer lo más rápido posible, les recomendaría el modo de juego refriega equipos, ya que tardan mucho menos en aparecer estas entregas de suministro. Y además si nos eliminas mientras registramos una entrega de suministro, no pasa nada, volvemos a reaparecer. Así que refriega de equipos 100% recomendado para registrar entregas de suministro. Revisen el mapa que se marcan con una cajita de color azul, esperamos que caiga o le disparamos para acelerar el proceso de caída, y cuando estén en el piso le damos registrar, y así vamos avanzando con este desafío. Estamos con la penúltima misión que nos dice, inflige daño a un platillo pilotado. Tras esta misión podemos hacer lo que hicimos con el de eliminar intrusos, buscan a las ubicaciones que se marquen de color morado, y fíjense que ahí van a aparecer platillos pilotados alrededor de todas estas ubicaciones. Podemos infligirle daño a los platillos y ver si nos cuenta, pero si no nos cuenta tiene que ser que el platillo debe ser sí o sí piloteado por un jugador. Entonces para esto es cuestión de paciencia, esperar que algún jugador esté conduciendo un ovni, infligirle daño y así iremos completando poco a poco esta misión. Pueden ir a las ubicaciones moradas y esperar a que alguien se monte en un ovni y ya luego le infligen daño. Y por último nos vamos con la misión que nos dice, abre un cofre de la hoy en una estación satelital o complejo corriente. Nos vamos a complejo corriente que es la ubicación que tiene nombre donde se encuentra la doctora Sloan o a cualquiera de las estaciones satelitales que aquí les dejo nuevamente. Y por último todas las ubicaciones de satélite. Bueno, ubicaciones de estaciones satelitales. En cada una de estas estaciones conseguiremos alrededor de tres cofres, así que no se preocupen, se van a cualquiera. Si quieren irse a la más alejada o a la que más gente caiga, la que ustedes quieran. Y nos ponemos a registrar los cofres. Los cofres de la hoy, para los que no los conozcan, son unos cofres como los típicos que tuvimos hace tiempo de Marvel, que son como alargados de color negro y tienen una marca en el medio de la hoy. Solamente deben caminar un poco por las estaciones de satélite hasta que consigan estos cofres. Y los registramos, con uno solo que registremos, estaremos completando esta misión. Y bueno, creo que de esta forma estaremos completando todos los desafíos épicos de esta semana número 5, temporada 7 de Fortnite. Como les dije al principio, también hay misiones legendarias que salieron ayer, se las dejaré por aquí, vayan a verlas. O cualquier otro desafío que les falte de Fortnite, revisen el canal que ahí consiguen todas y cada una de las guías. Usa mi código AIBAX en la tienda de Fortnite, si aún no lo usas, para que apoyes muchísimo al canal. Si no compres nada, crack, usa el código AIBAX, código AIBAX en la tienda. Y nos vemos en la próxima, chao, chao.